¡Muy buenas a todos! ¿Cómo dicen que le va? Soy Grado02 y en este vídeo les acerco información sobre el proceso de compra del proyecto Lidot 2 para la Armada Argentina. El día de hoy fue publicado el proceso de compra por contratación directa del proyecto Lidot 2, siendo proveedor el polo tecnológico constituyente Sociedad Anónima que integra, entre otras empresas, CITEDEF. Recordemos que este proyecto consiste en la modernización e incorporación de una cámara de imagen térmica y un telemetro láser al subsistema optrónico del director de tiro Lidot. Sensor con el que cuentan los destructores MECO 360 con 2 por cada buque y las corbetas MECO 140 con 1 unidad por cada buque. El agregado de cámara térmica permite dotar al director de tiro de visión todo tiempo y la telemetría láser de largo alcance posibilita funcionar y medir distancias sin necesidad de usar el radar, por lo cual favorece el sigilo de los buques propios y dificulta su detección por parte del enemigo. Este proyecto se ejecuta conjuntamente con el Instituto de Investigación Científica y Técnica para la Defensa, CITEDEF, dependiente del Ministerio de Defensa. Y bueno gente, este es el video de hoy. La publicación, como verán, no ofrece mayor detalle. Sí, se sabe que es un servicio, pero no aclara si es una reparación, actualización del sistema ya instalado o bien la instalación de uno nuevo. Seguramente más adelante tendremos más información. Por último quisiera agradecer a Guillermo Juárez, Carlos Decios y Heridos Mendieta por invitarme un café. Gracias. Gracias.